Con la presencia y participación del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, y las distinguidas autoridades y docentes de nuestra casa de estudios, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la promoción 2018-2 Cuyacuc Runacuna Cusca Uiñaucuna, hombres bondadosos que crecen juntos. La ceremonia inició con las palabras de nuestro gran canciller, Monseñor Lino Paniza, quien anunció la creación del nuevo local de nuestra casa de estudios en la clínica Padre Luis Tessa, en cuyas instalaciones se desarrollarán las actividades académicas para los estudiantes de enfermería y psicología. Hace pocos días ha sido unido a nuestra universidad la Escuela de Enfermería de la Clínica Tessa, y acá nos acompaña la madre provincial, la hermana superiora y la directora de la misma escuela. Además, los delegados y padrinos dieron emotivos testimonios sobre la promoción, dando pie a la entrega de diplomas, medallas y la tradicional tira de birretes. Nuestras autoridades destacaron también el esfuerzo y sacrificio de los graduados al haber culminado esta importante etapa de su carrera. Las generaciones jóvenes siempre han sido las que han sacado el estancamiento y los problemas a la humanidad, porque han elaborado a partir de su nueva experiencia, un mensaje, un sentido que otros no ven, porque los mayores siempre organizamos nuestros sistemas ya preestablecidos y creemos que ya nada nuevo puede haber. Ustedes tienen una riqueza enorme que a Lima la oxigenaría como iglesia, una iglesia viva, abierta, linda y tienen una juventud y una universidad, inclusive para el modelo de la Universidad Católica tienen un gran aporte para nuestra Universidad Católica de Lima. Me parece que ustedes están logrando una síntesis muy preciosa entre fe y ciencia, fe y disciplinas científicas y filosóficas. Muy feliz por el logro alcanzado, muy contento sobre todo por mi familia que está acompañándome. Aparte de enseñar en el colegio lo que es la religión, pues me gustaría enseñar educación superior, me encantaría poder guiar sobre todo a nuevos docentes. Todos estudiantes tenemos una formación humana que se preocupa de toda la persona, no solamente de lo intelectual, no solamente de lo material, por eso la UCS es una gran universidad. ¡Cree en ti! Ay, muy emocionada, muy feliz y orgullosa de que mi hijo haya logrado terminar su carrera, porque ya se le van a abrir más puertas, más posibilidades y por el bien de su hijita, su familia, por el bien de él mismo también más que todo. La UCS les desea el mayor de los éxitos a nuestros 165 nuevos profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias!